NAROTA NAROTA KUNKAH 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 JMANU KUNKAH KUNKAH Que hay en la que una de mi casa, ya se me lo dirijo en mi casa ¿Qué hubiera de mi casa? Me hubiera de mi casa ¿Ya? ¿Cá本当as que me preocupes de mi casa? ¿Ahora de mi casa? ¿Laterale? ¿Laterale? ¿Ahora de mi casa? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Langsuar? No hay términos de términos. No hay términos de términos. No hay términos de términos. Acabea del cura huyan Cucup tinggi beberapa hari terakhir Dan juga Tadi sore ya Antisipasi kita untuk sementara Kita mengevakuasi Penghuni rumah ini ke tempat yang lebih aman que también hay en la parte de abajo. Insya'Allah, mañana mañana, vamos a realizar el baksos de aquí para mejorar la casa de la casa. Gracias por ver el video.